Muy buenas tardes, muy buenos días, amigos, amigas de Rapids, en español de Rapids en tu idioma, ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean a esta edición número veintiuno de nuestro podcast de los Rapids en español, Rapids en tu idioma, un servidor José Río les da la más cordial bienvenida, ¿Cómo están todos ustedes? Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy y agradeciendo sin duda alguna su compañía, como siempre, informándoles sobre la situación de nuestros Colorado Rapids, sobre el equipo, uno de los los fundadores, de los originales de esta MLS, de esta Major League Soccer, aquí estamos todavía con todos ustedes informándoles sobre lo más importante de este equipo, que ha dejado muchísimo de qué hablar, que hay mucho de qué hablar con este equipo, sin duda alguna, así que vamos a estar platicando el día de hoy sobre, sin duda alguna, pues lo que dejó la participación de los Rapids en League Cup, una participación más en torneos internacionales, que deja un muy mal sabor de boca, un fracaso más, si sí se le puede decir en el en el palmarés internacional de este equipo de los Colorado Rapids, también estaremos hablando de quién se terminó yendo en la en la ventana de transferencias y quiénes son los que llegan, la misma cantidad que se fue, la misma cantidad que llega también al equipo de los Colorado Rapids, estaremos hablando ya también sobre eso, y al final estaremos platicando sobre los posibles jugadores de los Rapids 2 que están volando en la en la MLS Next Pro, que probablemente puedan tener minutos, si no es para esta segunda parte de la temporada, probablemente lo hagan para el comienzo de la próxima temporada de 2024, ya con un nuevo proyecto, el cual Rapids está armando de cara al futuro, así que también estaremos hablando sobre eso, y les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes una vez más amigos y amigas, muchas gracias por estarnos acompañando, abramos el programa con la información de nuestros Colorado Rapids, y así es que, como ya todos lo sabemos, el conjunto de Colorado se fue rapidito, se fue fácil en esta en esta Leagues Cup, en un torneo que llamaba muchísimo la atención, en el cual tocó, pues un grupo, se le puede decir, en el cual Rapids era el más débil, sin duda alguna, pero pues teníamos esa esperanza en la cual todo podía pasar, ¿no? En la en la fase de grupos, al final de cuentas, el partido ante Nashville fue un encuentro el cual dejó muchísimo de qué de qué hablar, sin duda alguna, fue un encuentro el cual Rapids dominó por muy por gran parte de del del encuentro, sin duda alguna, y que Rapids pues no pudo una vez más abrir el marcador, ¿no? En la primera mitad tuvo varias oportunidades, muchas jugadas en las cuales llegaban a línea de fondo y sacándolo los centros en diagonal, y pues al final de cuentas no llegaba, ¿no? Ningún ningún centro delantero o ningún ningún tipo oportuno para enviar la pelota al fondo del arco, ¿no? Colorado lo hizo bien en los primeros 45 minutos ante Nashville, luego después ya en el segundo tiempo se desarmó un poco, luego entró pues la mayor figura del conjunto de Nashville, Hanni Mukhtar, y de ahí en adelante el partido se resolvió prácticamente fácil, ¿no? Con errores del conjunto de Rapids, con aciertos muy buenos del conjunto local de Nashville, que al final de cuentas terminaron aprovechando, ¿no? Colorado al final de cuentas se terminó levantando, terminó reaccionando, pero ya era demasiado tarde, ya con dos goles en la frente, y en los cuales tuvieron unos 10 minutos bastante, bastante malos, ya Colorado ya al final ya no pudo reaccionar, tuvo un gol con mucha, mucha fortuna Andrew Gottman, con un desvío de Kevin Cabral, sin embargo sobre el final ya del partido tuvieron muchas oportunidades, el tiro libre de Cole Bassett se dejó ir el equipo hacia encima, sin embargo con eso no termina alcanzando en ciertos partidos, aquí no fue la excepción, no terminó alcanzándolo, y Colorado terminó perdiendo 2 por 1 ante Nashville, y él también una semana después prácticamente el partido ante Nashville fue el día domingo, el día lunes, iban a enfrentar al conjunto del Toluca, un equipo que le había hecho un gran partido al conjunto de Nashville, le había ganado 4 por 3 como visitante, y del cual todos sabíamos que Toluca tiene un, pues vaya, un nivel ofensivo impresionante, y que hasta la fecha lo estuvo demostrando sin duda alguna, sobre todo en los últimos partidos, le ganó al conjunto de Rapids 4 por 1 prácticamente caminando, el primer tiempo estuvo bastante parejo, Colorado trató de hacer ciertas jugadas, sin embargo pues al final de cuentas el equipo de Rapids la verdad que no una vez más le faltó el 9, una vez más careció de un centro delantero, y no tuvo quien ahora en esta ocasión ni siquiera generaron las oportunidades, era un equipo que quería atacar directo, era un equipo que quería atacar a base de la velocidad, del contragolpe, sin embargo no le alcanzaba, porque para atacar de esa forma tienes que tener a alguien que te pueda definir las jugadas importantes, las pocas que vas a tener, y sobre todo ante un equipo como el Toluca que defendió bien, que tiene un gran arquero, y que sin duda alguna tiene un poder ofensivo espectacular, Toluca a medio gas creo yo, le pasó por encima al conjunto de los Rapids, a continuación aquí vamos a mostrarles algunas de las imágenes que hubo en el partido, imágenes que pues ahí estuvimos tomando ahí desde el estadio, ahí como fuera del aire, gracias a la gente de prensa, también otra cosa que les tenemos que decir sin duda alguna, una disculpa porque ese partido no pudimos hacer la previa, no pudimos hacer un pregame, así que pues lo hicimos pero por muy poquito tiempo, pues sin embargo ya después nos avisaron sobre la marcha que no podíamos hacerlo, que pues bueno sin duda alguna la MLS pues tiene sin duda alguna más injerencia que uno, y pues al final de cuentas no pudimos hacerlo, así que les ofrecemos una disculpa, nosotros solamente estábamos siguiendo las reglas, allá aparece, ahí está me parece Colbasset, un partido sin duda alguna que el primer tiempo, que aparte además, además de todo, y para acabarla de amolar, el partido estuvo retrasado por alrededor de dos horas prácticamente, dos horas se necesitaron de espera para que se pudiera jugar este partido, después de casi dos horas de espera por lluvias eléctricas, ya esta es prácticamente la cuarta, creo yo la cuarta ocasión increíble que en una temporada Rapids tenga más demoras por lluvia, y por tormentas eléctricas que victorias en su propio estadio, ¿no? Han sido cuatro las que ya nos han tocado, y pues bueno nos ha tocado muy muy mala suerte, de que nos ha tocado así de esta forma, aquí está la panorámica, una noche lluviosa, una noche que se alargó bastante, nosotros acabamos saliendo de ahí casi a la medianoche, y aparece Thiago Volpi, ahí está celebrando el primer gol del conjunto del Toluca, el arquero brasileño, acá también está junto con, si mal no me parece, es con Valver Huerta, creo yo, a Thiago Volpi, que pues al final de cuentas lo terminamos entrevistando, aquí también está William Yarbrough saliendo del terreno de juego en el primer tiempo, acá también está Brian Galván, pero sin duda alguna pues fue un partido que Toluca dominó fácil, que Toluca dominó sencillamente a placer, que cuando quiso apretar el paso fue y definió el partido de forma bastante, bastante sencilla, que Colorado seguía sin tener ese peso dentro del área, y pues que al final de cuentas lo terminó pagando, al final de cuentas terminó por no, pues por no tener ese peso ofensivo, tuvo ese número nueve dentro del terreno de juego, se jugó con línea de cinco en el fondo, esa fue la novedad, con Bombito, con Wilson y con Andreas McChugh, los dos laterales volantes que eran Rosenberry y eran también Gottman, los dos mediocampistas que eran Conor Ronan y Cole Bassett, si mal no recuerdo, o era el Ralph Bryson, ya no recuerdo la verdad cuál era la alineación de ese partido, pero la verdad que pues bueno, el conjunto de Rapids sí le faltó muchísimo, además aquí tengo la alineación, aquí la tenemos, era Yarbrough, Rosenberry, Bombito, McChugh, Wilson y Gottman, y en el mediocampo aparecían Ronan, Leyva, Bassett, Galván y Calvin Harris, una alineación hasta cierto punto pues limitada, no, de la ofensiva, en la banca estaban tipos como Michael Barres, ahorita ya del cual vamos a platicar en unos momentos, también de Diego Rubio que reapareció y lo hizo de muy buena forma, reapareció de muy buena forma Diego Rubio con un gol de forma muy muy positiva, la verdad sin duda alguna y que pues le viene bien al delantero chileno de cara a la segunda mitad de la temporada, de cara para cerrar esta temporada tan larga, tan difícil que ha sido para los Colorado Rapids, aquí vemos a Brian Galván y aquí el momento del penal de Brian Rubio, aquí ante Thiago Volpi, el derechazo cruzado abajo del brasileño, y ahí al final del 2 por 1 al momento, ya después Toluca apretó el paso y lo ganó fácil, ya después en los segundos 45 minutos, en el cual pues ya en el tiempo de compensación le terminó haciendo otros dos goles, otro penal y otro gol de forma bastante bastante sencilla para el conjunto de los Colorado Rapids, o de el Toluca perdón, que avanzó como primero de grupo con 6 puntos, y que pues al final de cuentas esto, pues que pues bueno tenemos un corte de caja sin duda alguna, lo malo, lo malo de este de estos Rapids en la en el X Cup pues fue de que la defensa fuera muy fuera de ritmo, marcando mal, eran tres tres centrales para dos centros delanteros, o sea para un solo centro delantero, no supieron cómo aprovechar esa esa superioridad numérica, no en el fondo, pero Raúl los hizo los hizo pedazos junto con Robert Morales, en el ataque del conjunto del Toluca, pero que al final de cuentas pues la verdad que se vio mal la defensa, se vio bastante bastante mal y esa tiene que ser una de las prioridades de Robin Fraser para poder afrontar el resto de la segunda, afrontar lo que resta de la campaña, porque si no se va a terminar comiendo muchas muchas goleadas de rivales que le pueden pasar por encima sin duda alguna también, y una vez más sin contundencia, así de simple y sencillo, este conjunto de Colorado le faltó el nueve, se contrató al nueve, pero que por alguna u otra razón se contrató dos semanas antes del comienzo de la League Cup y apenas llegó un día después de que Colorado fue eliminado, terminado, eso pues bueno sin duda alguna es mala planeación y sin duda alguna pues el equipo se terminó por ver mal dentro del terreno de juego, terminó faltando ese matón del área, ese tipo que a lo mejor te pudiera haber puesto a lo mejor adelante en el marcador, hubiera sido diferente el partido sin duda alguna, pero más allá de eso, el planteamiento de Fraser dejó mucho que desear contra el conjunto del Toluca, pensábamos que iba a ser un poco más inteligente, sí, por poco y lo lograba, si hubiera llegado al final del primer tiempo con un 0x0 creo que hubiera sido bueno, para haber soltado ya ahora sí a los importantes en el segundo tiempo y tratar de buscar los dos goles, pero no puede salir a proponer un partido así de esa forma, porque lo menos que te puedes esperar es de que te metan uno al menos, si vas a tratar de defenderte pues lo más probable es de que te terminen marcando los goles sin duda alguna, y pues bueno a final de cuentas Colorado se termina despidiendo rápido de esta League Cup en la cual una vez más pues fuimos derrotados por un equipo mexicano más, veremos el próximo año a quién nos toca aquí a los Colorado Rapids, probablemente se va a volver a jugar este torneo acá en los Estados Unidos, más allá de que haya muchas teorías de conspiración y de que si está arreglado o no porque Messi gana, aquí lo que importa es el dinero para los dirigentes del fútbol mexicano, así que se va a seguir jugando siempre y cuando haya plata, siempre y cuando haya dinero, y pues veremos el próximo año cómo es que afronta este conjunto de los Colorado Rapids, este torneo de forma distinta, de un poco de forma con más hambre de triunfo sin duda alguna, porque era una muy buena oportunidad sin duda alguna, pero cuando no se tiene la materia prima, pues al final de cuentas estos terminan siendo los resultados al final, y sobre todo también los planteamientos, los cuales a mí en lo personal no me parecieron, el cual no le salió sin duda alguna, el marcador habla por sí solo, pero pues bueno hay que terminar este tema, ahora sí hablando de lo bueno, eso sí hay un par de cosas buenas que creo yo fue lo que vi durante los dos partidos, Andrew Gottman una de ellas de lo mejor, defendiendo y atacando de forma correcta, un tipo que te ofrece tanta proyección al ataque y que te defiende bien, lo hace bien en ambos lados de la pelota, creo yo Andrew Gottman fue de lo más rescatable, no solo por el gol ante el conjunto de Nashville, sino sin duda alguna se ve que este tipo aporta experiencia a la zona defensiva del conjunto de Rapids, aporta y mucho, y ojalá y pueda ser un jugador que en el futuro se pueda sentar bien con el equipo, y que pueda aportar lo que ha estado haciendo hasta el momento, y también Degurrubio que regresó y anotó un penal que tendrá tiempo también para recuperar forma y ritmo sin duda alguna, este tipo necesita tiempo, necesita de nueva cuenta que se vuelva a readaptar al equipo, porque empezó bien la temporada, luego una lesión que lo dejó casi dos meses fuera de inactividad, esos dos meses han sido los que prácticamente Colorado ha estado de capa caída, han sido prácticamente los dos meses que Colorado no ha podido ganar, que no le ha ido bien, casi tres meses ya más bien, y pues que al final de cuentas Diego Rubio da gusto que regrese, da gusto que vuelva a aportar en el equipo, tristemente fue un regreso amargo el del chileno, anotando gol, pero pues su equipo perdió 4 por 1 y fue eliminado de la Leagues Cup. Pues bueno, hasta aquí el tema de la Leagues Cup del conjunto de los Rapids de Colorado, pasemos ahora a hablar sobre nuestros patrocinadores, primero comencemos con nuestros amigos de los Tacos Ruta 25, que están localizados en la 32 Parkway y Piccadilly Road, recuerda que si tú mencionas este comercial, te llevas una bebida gratis en la compra de una orden de tacos, recuerdan que la bebida gratis no incluye el refresco de botella, puede ser un agua fresca, puede ser un refresco de lata sin duda alguna, pero no incluye refresco de botella, visita a nuestros amigos de Tacos Ruta 25 en la 32 Parkway y Piccadilly Road, la mejor calidad en comida mexicana, está bastante buena la comida sin duda alguna, así que vaya y visítelos a nuestros amigos de Tacos Ruta 25, los mejores en comida mexicana aquí en el estado de Colorado, también saludemos a nuestros amigos de VV Construction, la mejor opción para tu jardín, visítalos en su sitio web como vvconstruction.org, en Instagram visítalos en vvconstruction73, el teléfono celular 303-257-5354, ellos son los mejores en cuanto a jardinería se refiere, debido a que ya ha estado lloviendo muchísimo aquí en el estado de Colorado, estos últimos días o estos últimos meses también, así que pues comuníquese con ellos, si usted necesita o quiere una transformación de su jardín, incluso también, pues hágalo con nuestros amigos de VV Construction, déjeselo lo mejor, en las mejores manos de los mejores profesionales, déjeselo con nuestros amigos de VV Construction, ahí aparece en pantalla los, en donde se puede comunicar usted con ellos, también mandamos el saludo a nuestro nuevo patrocinador, patrocinadora McKinley Law Group, ellos son abogados de inmigración, ellos le pueden ayudar aquí, a ver, espérenme, si puedo leer bien, ellos le pueden ayudar con todo lo relacionado en cuanto a su proceso migratorio, si usted tiene algún caso, si usted quiere arreglar lo que viene siendo su residencia, hágalo con nuestros amigos de McKinley Law Group, ahí están los teléfonos que aparecen en pantalla, ahí está el sitio web también, y ahí está también la dirección de nuestros amigos de McKinley Law Group, ellos son de los mejores abogados, de la mejor firma de abogados de inmigración de aquí del estado de Colorado, así que échenles un telófonazo allí a nuestros abogados de inmigración, que le pueden ayudar con muchas cosas, no nada más con eso, sino también con muchas otras más cosas, sin duda alguna, vamos a ver, aquí ahorita rápidamente voy a ver la lista de nuestros amigos, para no dejarlos con la duda, miren, ellos ayudan, son abogados en ley de inmigración, ellos le pueden ayudar con visas familiares y defensas contra la deportación, ley penal y lesiones de choques de autos también, ellos le pueden ayudar en todo eso lo relacionado, ellos le pueden echar la mano sin duda alguna, a nuestros amigos de McKinley Law Group, ellos también están localizados en la 829 Main Street en Longmont, Colorado, ellos están ahí en Longmont, así que visítenlo a nuestros amigos, visítelos también en su sitio web en McKinleyLegal.com, y comuníquese al teléfono que aparece ahí en pantalla, 720-386-4500, 720-836-4500, así que háblenle a nuestros amigos de McKinley Law Group, y también si usted quiere adquirir boletos, hágalo con nuestros amigos, o con nuestro amigo Mario Castro, marque o mande mensaje al 720-256-7446, él le puede ayudar con todas sus necesidades, en cuanto a boletos, en cuanto a membresías de temporada, en cuanto a renovación de membresías también para el próximo año, o si usted nada más quiere conseguir boletos, para un solo partido, o para partidos individuales durante la temporada, pues bueno, hágalo con nuestro amigo Mario Castro, él es de los mejores, él le puede ayudar sin duda alguna, así que hágalo con nuestro amigo Mario Castro, marque o mándele mensaje al 720-256-7446, 720-256-7446, adquiera sus boletos con nuestro amigo Mario Castro, que se viene la segunda parte de la temporada para los Colorado Rapids, habrá caras nuevas, se fueron algunos otros favoritos de la afición sin duda alguna, pero se viene un proyecto interesante, del cual les vamos a estar platicando, y si usted quiere ver a este proyecto nuevo de los Colorado Rapids, hágalo con nuestro amigo Mario Castro, al 720-256-7446, ahora si platiquemos sobre el futuro del conjunto de los Colorado Rapids, y es que se vienen días importantes, y se viene la segunda parte de la temporada, que son prácticamente 10 juegos más o menos, va a ser, la va a tener que afrontar de forma distinta el conjunto de Colorado, porque después de la ventana de transferencias, se fueron algunos y llegaron otros, vamos a ver aquí en la pantalla, quiénes son los que llegaron, y quiénes son los que se fueron, vamos a verlos de nuevo, ahí está, ahí está ahora sí, en la ventana de transferencias, los refuerzos, llegó Andrew Gottman, del Atlanta United, que hasta el momento lo ha hecho de forma excelente, de los mejores refuerzos que ha tenido el conjunto de Colorado, Rafael Navarro, delantero del Palmeiras, que ya está aquí en la ciudad de Denver, ya estaba, ya ha estado trabajando con el equipo las últimas semanas, o los últimos días también, Sidney Tavares, también mediocampista portugués, que va a venir a aportarle, pues, experiencia de Premier League, más allá de que solamente ha jugado, dos partidos con el Leicester City, allá en la Premier League, y viene, y llega procedente, de el Porto B, del Porto de Portugal, ahí está Sidney Tavares, también que va a tratar de aportar lo más que pueda, con el equipo de los Colorado Rapids, también, como compra definitiva, llega Marco Illich, a la portería del conjunto de Colorado Rapids, llegaron tres, básicamente, se confirmó la compra de Marco Illich, y las bajas del equipo son las siguientes, Brian Acosta, el hondureño, ya no está más con el equipo, Michael Barrios, también ya, el colombiano, que pues bueno, a nuestra bomba colombiana, le mandamos todo a lo mejor de las suertes, el mejor de los éxitos, allá cuando vaya, se fue al conjunto de Los Ángeles Galaxy, Brian Acosta se fue al conjunto de el Portland Timbers, y también para Anthony Markinich, también un lateral izquierdo muy joven, que se termina yendo por venta definitiva, al conjunto de el San Luis Soccer Club, así que, hasta ahí, fueron los tres que llegaron, los tres que se fueron, y Marco Illich, que fue de nueva cuenta, comprado, por el equipo de Colorado Rapids, ya compró la ficha del conjunto de Colorado, y ahora sí se quedará con el equipo, creo yo, lo firmaron por alrededor de tres años, con opción a un cuarto año también, sin duda alguna, para el arquero Servio, del conjunto de los Colorado Rapids, así que, hasta el momento, esos son los que llegaron, de los nombres, creo yo, el que más, sin duda alguna, el que más dolió que se fuera, fue Michael Barrios, debido a que ya había tenido ese, pasó, muy buenos años aquí, con el conjunto de Rapids, el dos mil veintiuno, que fue su primer año, que fue cuando quedó, primero el equipo, el año pasado, le fue regular, este año, comenzó bien, saliendo de la banca, viniendo de la banca, para tratar de resolver partidos, para el conjunto de los Rapids, lo hacía de buena forma, sin embargo, pues al final de cuentas, ya se notaba, su frustración, ya se notaba, que ya no le daba para más, creo yo, fue buena la decisión, de intercambiarlo, de ver por el futuro, sin duda alguna, de él, porque pues, él obviamente, quiere estar en un equipo, con chance, de llegar al playoff, se está reconstruyendo, poco a poco, también el LA Galaxy, no ha sido el mejor, de los torneos para ellos, pero sin duda alguna, pues ha estado, tratando el conjunto del LA Galaxy, de mejorar poco a poco, y sin duda alguna, si llevan a una gran pieza, un gran elemento, como lo es Michael Barrios, que pues al final de cuentas, digo ya, se veía mucho la frustración en él, él solo no podía cambiar las cosas, pero también pues ya, se veía, que estaba, que se veía frustrado, un poco Michael Barrios, sin duda alguna, el cual, lo hizo bien, en estos dos años y medio, que estuvo con Colorado, es un favorito, de los fanáticos, sin duda alguna, y así que pues bueno, la mejor de las suertes, para nuestra bomba colombiana, para Michael Barrios, que se va ahora, a Los Ángeles Galaxy, que creo yo, lo que sacaron por él, es bueno, en base a lo que Colorado, está armando para el futuro, que fue una selección, incluso los tres intercambios, que ellos hicieron, fueron por selecciones del draft, de la MLS, cosa que Colorado, si le pone atención, si le presta atención, a ese draft, debido a que ese es su proyecto futuro, jugadores jóvenes, tratar de subir, la mayor cantidad de jugadores jóvenes, de la academia, del draft, también incluso, así que pues como Michael Barrios, ya estaba en su último año, de contrato, creo yo, si le sacaron, algún provecho, alguna, alguna, vaya pues, alguna selección, de primera ronda, creo yo, fue buen negocio, buen negocio, para ambos equipos, sin duda alguna, no para Los Ángeles, y también para los Rapids, Brian Acosta, al igual, se va a Colorado, con una, con una elección, de primera ronda, del draft, y también con Anthony Marcanich, entonces, ahí estás ya planeando, hacia futuro, te puedes llevar, a tres muy buenos jugadores, que vengan, de nivel de colegio, que aquí, casi no se le da tanta importancia, pero, si los puedes trabajar bien, ya son jugadores, que ya prácticamente, están, al final del desarrollo, y que casi prácticamente, te pueden, marcar diferencias, sin duda alguna, en cuanto a esto, en cuanto a, a los jóvenes, sin duda alguna, porque, Cini Tavares, es un tipo de 21 años, Rafael Navarro, tiene 23, ambos llegan, con opción, a compra, llegan como préstamo, solamente por 12 meses, con opción, a compra, para el próximo, el próximo año, así que, el futuro apunta, que esto es, un proyecto, ya, más joven, más rejuvenecido, un equipo, que le va a dar chance, a los jugadores, de la academia, a los jugadores, jóvenes, y por eso, también, yo la otra vez, me di, la tarea, de ir a ver a los, a los Rapids 2, que están jugando, muy muy bien, es un equipo, que me gusta, como trata la pelota, maneja bien, en el esférico, juegan de muy muy buena forma, y tienen jugadores, interesantes, los cuales, platicando ahí, con ciertos colegas, que ya los han ido, a cubrir todavía, más tiempo, pues, vaya, se ven, ciertos jugadores, ahí, que llaman la atención, sin duda alguna, y rápidamente se ven, y estos fueron los jugadores, los cuales yo vi, que pueden tener, la proyección, jugadores, para el primer equipo, para el próximo año, e incluso, para el final de este, también, pueden echar mano de ellos, si ya de plano, no tienen ninguna posibilidad, en los próximos partidos, de postemporada, pues bueno, puedes echar mano de estos jugadores, y puedes ir planificando, para el futuro, estos son los cuatro jugadores, que a mí me llamaron mucho la atención, Abubacar Keita, que es un defensa central, el cual compraron en el 2022, de Columbus Crew, desafortunadamente, en pretemporada, se tornó la rodilla, el año pasado, y apenas está, está regresando, está agarrando ritmo de nuevo, y Abubacar Keita, sin duda alguna, puede ser una muy buena opción, sobre todo en la defensa, porque la defensa, se va a rejuvenecer muchísimo, ya firmaron a Daniel Chacón, para el próximo año, ya se va a incorporar al equipo, para el próximo 2024, el costarricense, y también Abubacar Keita, puede ser una muy buena opción, defiende bien, es de perfil zurdo, incluso, y la verdad, que maneja muy bien la pelota, y marca muy bien, marca de muy buena forma, un tipo muy alto, un tipo que puede, marcar diferencia, Oliver Larras, también un mediocampista central, que lo hace muy bien, tiene muy buen manejo de pelota, es el capitán de, del equipo, o uno de los capitanes del equipo, y que sin duda alguna, pues tiene muy bien, ese liderazgo, es uno de esos, mediocampistas, de los cuales, pues hace falta, ahorita con los Colorado Rapids, debido a que ya vendieron, incluso, a Brian Acosta, esto sin duda, le va a abrir una oportunidad, a Oliver Larras, para el final de esta temporada, o incluso, para, ya para el, para, para el próximo año, para el 2024, también, Yosuke Hania, mediocampista, que ya debutó, con el conjunto de Colorado, en este, en este año, cuando enfrentaron al Cincinnati, que lo hace muy bien, es un tipo que tiene, muy buen cambio de ritmo, es un tipo que, que te puede jugar, más de una posición, en ese partido, jugó como volante, por derecha, pero también lo puede hacer, por dentro, ¿no? La versatilidad, de posiciones, estos, esos también, es lo que quizás, creo yo, está buscando, sin duda alguna, Robin Fraser, ¿no? Y Remy Cabral, que se destapó, con dos goles, en ese partido, un jugador rapidísimo, un jugador que se mueve bien, hermano de Kevin Cabral, incluso, pero que lo hace muy bien, ese tipo, la verdad que, me gustaron mucho, sus, sus cualidades, como nueve, tiene muy buen manejo, de pelota, tiene muy buena, muy buena técnica individual, mucha velocidad, sobre todo, mucha, mucha velocidad, eso le puede ayudar, este, sin duda alguna, ya para después, no veremos, no sé si a este equipo, lo van a tocar, debido a que, van a, van a clasificar, lo más probable, que en los primeros lugares, de, de la postemporada, de la MLS Next Pro, el cual también, ahí vamos a estar, el pendiente, vamos a andar cubriendo, en los próximos días, también, porque, pues bueno, este equipo, también merece, sin duda alguna, también merece, reconocimiento, no merece, sin duda alguna, que lo, que lo, que lo estemos, reconociendo aquí, en, en Rapids, en tu idioma, porque lo han hecho muy bien, y cuenta con muchos jugadores latinos, también, que ojo, no, no, no los puse yo aquí en la lista, no porque no resaltaran, pero porque se nota que todavía les falta, un poco más, más de proceso, no, pero sin duda alguna, estoy más que seguro, que van a llegar ahí, Marlon Vargas, el sabadoreño, ya debutó con el equipo, Abraham Rodríguez, también, arquero, eh, México-americano, ya debutó también con el equipo el año pasado, eh, son muchos, muchos jugadores, los cuales llaman mucho la atención, pero, en cuanto a lo que yo vi, el partido anterior, el día sábado, que fue cuando enfrentaron al Vancouver Whitecaps 2, estos son los cuatro jugadores, que más me llamaron la atención a mí, que son los que sin duda alguna, pueden ya dar el paso, para, el primer equipo, en la próxima campaña, sin duda alguna, así que, pues este proyecto de los Colorado Rapids, sea, eh, se va a rejuvenecer, sea, eh, sin duda alguna, se va a terminar, eh, rejuveneciendo, y se va, se va a tratar, eh, de trabajar con los jóvenes, y eso me gusta, eh, sin duda alguna me gusta, no es como que la temporada ya la echaron a la basura, eh, pueden todavía, pueden trabajar algo, para el futuro, sin duda alguna, en estos Colorado Rapids, y ojalá y así lo hagan, ¿no? eh, se tiene la base del equipo, la cual, eh, pues son veteranos, los cuales los pueden ir llevando poco a poco a estos jóvenes, ¿no? eh, si bien se puede afrontar, eh, lo que resta de la campaña de esa forma, pues, ojalá y se hagan, y algo así, para, para que, para que se pueda, eh, sacar el mayor provecho, ¿no? de lo que ya resta de esta, de esta campaña, que, pues, bueno, es una muy poca cantidad de puntos, pero que vienen nombres interesantes, sobre todo, los de, eh, los del portugués, Cini Tavares, y del brasileño Rafael Navarro, que esperemos hagan, eh, hagan diferencia con el equipo, y también tipos como Diego Rubio, que, pues, bueno, está ya regresando, y va a tratar de, de, de aportar lo más que puede, que, ojo, también está en su último año de contrato, veremos si lo van a renovar, o veremos si lo van a dejar ir, al final de la temporada, debido a que Navarro tiene, la cláusula de compra, muy, muy alta, entonces ya estaremos al pendiente, de lo que suceda, pero por lo pronto, esas son las novedades, con el conjunto de Rapids, esas son las novedades, hasta el momento, los refuerzos, los que pueden llegar, eh, en la próxima campaña, y la próxima semana, ya estaremos hablando, sobre la previa, de, eh, creo yo, si, sobre la previa, del partido, entre el conjunto, de, el LAFC, contra Colorado Rapids, ya para la próxima semana, así es, ya para el lunes 14, vamos a estar hablando, sobre ello, para el próximo 20 de agosto, vamos a platicar, sobre la previa, de este partido, así que, esténse, al pendiente, esténse atentos, porque aquí, en Rapids, en tu idioma, tenemos todavía, muchas más sorpresas, tenemos mucho más, más contenido, y esténse atentos, para una, para una muy buena noticia, ya, ojalá, para la próxima semana, ya les podamos confirmar, la noticia, esténse atentos, esténse pendientes, porque se viene, muy buenas noticias, para este, podcast, para Rapids, en español, para Rapids, en tu idioma, y agradecerles, a todos ustedes, todo, todo su apoyo, ahí en pantalla, aparecen las redes sociales, fuera del aire uno, en Instagram, y fuera del aire, en YouTube, Muchísimas gracias, por habernos, sintonizado, el día de hoy, aquí, en Rapids, en español, cuídense mucho, nosotros nos vemos, el próximo lunes, para platicar, sobre, este, perdón, para platicar, sobre, lo que, nos ha dejado, sin duda alguna, este torneo, así que, pues cuídense mucho, nos vemos en la próxima, un servidor, José Ríos, se despide, todos ustedes, que se la pasen bien, y nos vemos, en la próxima ocasión, aquí, en Rapids, en tu idioma, adiós.